¡Uuuh, oh, oh, oh! Una pintadera me protege de todos los males A los 18 me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hablé con él Cuando empecé en el EPS Era imposible que la música te diera de comer, pienso Mientras entra una estrella Michelin El dinero me cambió, pero A veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar porque lloraba y escribía y grababa Todas las noches tras nochaba, todo era tan puro que Donde quería estar era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando sin negocio eran dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastarlo todo, que quiero volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero De mi generación yo fue el primero Ya ni duermo si me estoy en la isla, estoy en Miami haciendo cero Y cuando no, haciendo un disco es crucero Necesito perder todo pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de gallina mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo, si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa, por eso es lo verme a mí Jugando a ser rapper y reggaetonero Listronas de cenicero, la luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo esperen, soy el mismo Me trinto a millones que con cero y nada me sorprende Por eso me chapean Porque no me importa que me vean vulnerable No me importa nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable y aún así bendecido Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla, soy el protegido Dios me guía, cada vez que yo estoy perdido Digo un salte quiero pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio La fama y toda esa mierda, eso es algo pasajero Esto es el EPC, la isleta está escalero Tengo vueltas en el dos puertas, el alma hueca Con las Elby que no han salido, parecen fecas Recén llevo de Mex, compa la neta Que ya no tengo meta, voy a vender mis letras Tienes toda la arena, me compré diez cadenas Pero ni los soldados, ni el BB de cenoro blanco me completan Ni las alfombras rojas, ni los trajes de etiquetas No son capaces de mirarme de forma discreta No es que en el lado izquierdo yo tengo una grieta Todos están viendo que me duele pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta No es que no me hypocrite